Hola Luis, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Bella tarde. Pero también cumpleaños Macri hoy. Hoy cumpleaños Macri. ¿Cuántos años cumple, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, 63. ¿63? ¿Puedo abrir la boca para hablar? ¿Podría vocalizar? A ver, enséñame Luis. No, yo también cierro la boca, pero... Se juntaron los dos, mamita. Mamita, mami. Qué malo es, eh. Perdón, en esos bozos, como le decís vos a Cristina, vos sos malo. No, yo no soy malo. Sí, son malos. Y los que son malos dicen que no son malos. No, 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 no. Yo no soy malo. Soy, digamos, absolutamente franco y demás. No me gusta ser malo. Franco Macri. Totalmente, pero cuando... Porque además, se los digo a los otros, como disfruto cuando me lo dicen a mí, cuando me lo dicen a mí, cuando me dicen a él son cambios, lo que pasa es esto. Sí, sí, sí. Así que yo soy franco, ¿sí? Así que totalmente... Ese es mi capital. Así que, querido... Pero malo no. No, no me gusta hacer daño. A Cristina le gusta hacer daño. Ah, sí, es cierto. Es dañina. Es dañina. Es tóxica. Es tóxica. Le encanta hacer daño. Viste lo que pasó hoy, ¿no? ¿Cuál? Lances. Sí. Lances. Se despidió para que la Corte Suprema de Justicia no haga lugar al pedido de Gracielo Caña de revisar las jubilaciones de privilegio de Cristina. Que es absolutamente ilegal, porque eso es violatorio de la ley. ¿Cuál es la 25.014 de la Proyección del artículo 5? Lo que dice es que el que recibe, digamos, una jubilación del Estado no puede recibir ninguna otra cosa más ni pensión en Madrid o en la... Exactamente. Dos pensiones graciables. Una como expresidenta, otra como viuda de un expresidente. Y para colmo, la... voy a utilizar las palabras que utilizaste con Alberto Fernández. La mentirosa hipócrita un día dijo, voy a renunciar a mi dieta como senadora nacional. Dale, Cristina. Dale, Cristina. No me van a calentar que me parezco a Alfredo. Es el kirchnerismo. El kirchnerismo es así. Qué desastre, ¿eh? Qué desastre total. ¿Cómo estás, Alfredo? Pero vos sabés, Nelson, que descubrí a alguien que es mucho más halcón que nosotros. ¿En serio? Ah, ¿quién? No puede ser. Tengo acá el audio de Jaime Ebeili. ¡No! ¡Uuuh! Palabras mayores. Tremendo. ¿Cómo se refirió nuestro presidente? ¡Uuuh! Por la gira. Mirá, mirá. Escúchalo. Uy, qué... ...de mariachi desempleado pasó el otro día por Moscú y le lloriqueó a Putin. Uy, le dio un abrazo que parecía que quería quedarse a vivir. Sí. Sí. Y lloriqueó. Provee cada cierto tiempo argentina de dinero en calidad de préstamos. Después de quejarse con Putin, ahora Alberto Fernández va a pasar el sombrero a China. Efectivamente. Y una universidad lo nombra profesor honoris caos. Es cierto. Porque al mundo le importa en realidad. Esto es lo que dijo Alberto. Claro, sí. A ver cómo vuelve Bailey. A ver, a ver. Tranqui. Tranqui, eh. Pero no le importa que en China los derechos humanos sean constantemente pisoteados. Así es, es cierto. Alfredo, después me pasase... ¡Jaime Bailey, te amo! Sí, sí, espera, espera. ¡Háceme un pibe, Jaime Bailey! No, no, no. ¡Pásate conmigo, Jaime Bailey! Espera, me pasase un pibe. ¿Escuchaste cómo le dijo? Espera, ¿cómo le dice? Mariachi desocupado. El presidente argentino Fernández, el de los bigotes, de mariachi, desempleado. Desempleado. Mariachi desempleado. ¿Me pasase? ¡Te amo, Jaime Bailey! De todas maneras. ¡Pero sí! Sí. ¡Vos pasame el contacto de Jaime Bailey! Sí, yo lo tengo acá. ¡Te quiero que me embaraces! De todas maneras. Jaime te contesta por mail. De todas maneras, Luis, y eso sí, nuestro capitán, la ecuanimidad, todos quieren estar bien con China. Macri también. Bueno, es una potencia. Trump también, más allá del cacareo y demás. Todos saben, porque el tema es del peso económico. Los económicos... Papá me decía, yo te voy a dejar la llave... Acordate, acordate de Franco Macri, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando papá me dijo, en un momento, hijo, si alguna vez llegaba presidente, te doy la llave de los negocios con China. ¿Cómo? Con China, claro. ¿Qué, cómo? Si, hijo, si alguna vez llegas a ser presidente, si alguna vez lográs algo... Claro, cosa que él no quería, porque hay que recordar que Franco, digamos, que padre cáncer, ¿no es cierto? Tenía negocios con China. Tenía China. Franco Macri, yo iba a decir, qué bueno sería que en Argentina gobernara, fuera presidente alguien de la cámpora. Una de las primeras empresas argentinas. Que hizo negocios con China. Qué lindo, papá, qué lindo para el hijo, ¿no? Qué lindo. Psicológicamente. Lo motivaba, lo apoyaba. Hablando de hijos y padres, yo estuve escuchando un niño que hacía una imitación del pato Donald. Tremenda. Un tal Lisandro Tarico. Fenómeno, fenómeno. Qué buen peón. Ahora están creciendo, va a traer, Joaquín va a traer su hija, Jonathan, los de, trae los tuyos vos. No, pero mi hijo es grande. Bueno, traelo, bueno. Y mi hija también. Y mi hija también. La amergiabilidad tiene, por supuesto. No, te los traigo los dos. Tremelo. En un paseo, mamita. Mamita. Un segundo argumentación. Son de la cámpora. No, no, mi hijo es, no es, no es este. Es Corea del Centro. No, 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 no. Es que es Ancha Avenida del Medio. Son los hijos de Luis Majura. Se podría definir como peronista, ¿por qué no? Mirá vos, mirá vos qué interesante. Así que un día traelos. No, pero un día me encontré en una playa de Cariló, con alguien que siempre era una playa de Cariló, un ultra kirchnerista, y me empezó a decir, ¿qué haces, Luisito? Así que tu hijo te salió. Mira, mira. ¿Eh, peronista? Yo le dije, sí, sí, son libres. Por supuesto, por supuesto. Y yo le dije, en cambio, todos tus hijos están cortados a tu medida. Claro, claro. Y no sé si está bueno eso. Mirá, mirá, mirá. Bueno, Luisito, decíle que se afilie. No debo responder así, ¿no? No, claro, mamita. Mentes libres, ¿no? Sí. No solamente si chimpines peronistas, sino también el hijo. Y eso es otro logro. Otro logro, hermano. Puede ser. Es muy bueno, muy bueno. Es que te puedo hacer algunas preguntas médicas. La que vos quieras. ¿Cómo se dice? Tengo, desde que me estoy curando de la trache... No sé. La laringotraqueitis. La laringotraqueitis. Sí, sí. Un gallo atravesado de la garganta. Ay, bueno, bueno. Bueno, tenés mucosidad todavía, obviamente. Sí, la mucosidad... Yo ya te dije lo que tenés que hacer y vos no me hiciste caso. ¿Y yo lo que? ¿Qué? Yo te dije algo. ¿La mar un otorrino? No, la mar un otorrino te dije que tenías que hacerte alguna nebulización y más que te iba a fluidificar las secreciones. Yo siempre me acuerdo cuando me dijo que era chiquito. Bueno, y bueno, querido, vos sos un paciente malo. Sí. No soy malo, soy franco. No soy un paciente malo. Pero entonces, ¿pero no funciona la fórmula salí que te salgo a pelear al gallo que tengo atravesado? No, porque además estás tomando la medicación. Gallo, perdón. No, no, no es mi pariente. Estás tomando la medicación, estás tomando la medicación. Estoy tomando la medicación, sí. Pero la medicación para estabilizarme emocionalmente. Pero a ver Nelson, el nebulizador es lo mismo que el puro. No es un purificador del mismo efecto, no. No es mejor una buena ducha de agua caliente, no. ¿Sabes qué? Vapor. Vapor con eucalipto. No te vas a usar. Sí, hacerme caso. Este no sabe nada. Escuchame, ¿hervís una olla? Escuchame. Con mucho escalón. Escuchame, Kike. ¿Te pones una toalla en la cabeza? Escuchame. La calentás, la hervís bien. Todo ese humo que sale ahí lo aspirás. Escuchame, Kike. Pero eso para los granitos. No, pero para todo. Te limpias. Escuchame, Kike. Mirá, sí. Escuchame. ¿Quién lo curó? El señor Nelson Castro. Exactamente. Che, hablando de Kike, le puedo mandar un gran saludo al Turco del taller de al lado de Margen del Mundo que está escuchando el programa Turco, querido. Te mando una abraza grande. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Andú Luisito Ventura por acá también, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Bien. A propósito, tengo saludo también para Pablo Arnaiz, Mabel Fernández, Ana María Sol Jiménez, oyentes de este programa. Público mío, perdón. En el ranking de estrellas de Rivadavia, ¿no? Sí. Yo no voy a hablar de mí porque yo estrella no soy. ¿Quién está ahí primero? En estos momentos soy Cristina Pérez. Mirá. Segunda o segundo. El Babi. Claro. Tercero, tercera. Nelson Castro. No pienso. Se mezcla un poco estrella con prestigio. Claro, claro. Tercer puesto honorífico. ¿El señor Johnny Viale? Ahí palo a palo con Pablo Rossi. Ok. ¿Y Tarico dónde está? No. Último. No, no. Pero Luis, escúchame. Volviste con todo ahora. Sí, sí. ¿Aquí que no tiene personalidad, que no tiene voz propia? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es así. Pero escúchame, a Luis Ventura le preguntaba, ¿volviste con todo ahora? Sí. Bueno, en realidad yo nunca me fui de ningún lado. No, no, pero no te había sido, no había pasado. No, con el discurso letole que tuviste con Jorge. En más, volví y me reivindicaron en intrusos. ¿En serio? Sí, es cierto. ¿En serio? Claro, porque él se había pedido. Cuando tiene intrusos me parecía un poco a Pichetto, no a intrusos. Intrusos. No, intrusos. Viste como dice el locutor, intrusos. Claro. Ah, porque se habían peleado. Veinte años. Sí, bueno. Yo no sigo con mucha atención, pero se habían peleado. Tuvimos nuestras cosas. Mirá. Somos muy amigos, pero tuvimos nuestras cosas. Mirá, pero la amistad pervivió. No. La respuesta es no. Che. Contundente. Y entre los periodistas que dicen que son una gran familia acá en Ribadilla. ¿Todo el mundo se ve bien? Mirá, yo estuve viendo el pase en Instagram el sábado a la noche entre Lanny Hangling y Luisa Delfino. Y ahí hay onda de verdad. Mirá, qué bueno. Ok. Incluso la señora Luisa Delfino lo declaró en estos micrófonos. Dijo que su amor es el señor Nelson Castro. ¡Ah! Al, al, al. ¿Cómo iría Nelson Castro? Al, al. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Te escucho, querida. El pase entre Pablo Rossi. Quizá hablemos con Pablo Rossi dentro de un ratito. tenemos una lista de... Gracielo Caña, Roberto Cachanosqui Juan Manuel López, Damián Dipachi pero escuchame, ojo con Cachanosqui porque lo vas a echar, no lo vas a echar otra vez pero vos le chimes no, vos le prestas atención a los chimes en el San Castro yo no, pero se fue bad information fuck news, tomalo en primer plano ese día se fue no, no, dijo voy a salir o no voy a salir y yo le dije, sí, esperá y se fue, y ahora viene a mí me pasó una cosa similar con Cristina pero por eso digo, no hiciste mucho para defenderlo es la tercera vez que te pregunto te querés quedar, quédate si te querés ir, andate, yo la gente tiene que ser libre yo se fue, después hablamos fue como el chavo, pero no importa pero pará, 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 pará fake news, no leas chimes no, yo voy a pensar que sos malito no leo ningún chimes ni lo que pasó, porque además después me lo encontré y me dice, sí, no sabés no lo eche no, 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 no se va a quedar bueno, qué más, dale no, y ahora me distraje no, con Pablo Rossi pará, el paso con Pablo Rossi que lo vas a tener ¿tiene buena onda? lo voy a tener ¿tiene buena onda Pablo Rossi? sí, sí, sí tiene mucha mucha química mira qué bueno lo que pasa es que Cristina fíjate vos que con Babi es como que se relaja más mira habla un poco de la intimidad hoy estuvo con su novia y Pablo es más estructurado le cuesta cuando hay un tema medio que rosa lo sexual Pablo ¿en serio? hoy Genevieve le tiró que era del Opus Dei pero no es del Opus Dei Pablo Rossi no, no lo sé vamos a confundir a la audiencia bueno, pregúntase ahora que lo tengo ¿qué? es un monje franciscano ¿en serio? ok yo te diría que es el único impoluto de esta radio bueno, bueno, bueno el único que no tiene videos comprometidos ok, mirá que viene ¿y quién tiene videos comprometidos? ¿quién tiene? ¿de qué habla? no sé ¿quién tiene? no, no, no no, no no, no tiró la piedra y no esconde la mano no sé no sé, chicos yo no tengo ninguna así que la locura tampoco así que la locura tampoco que yo sepa perfecto sin duda no sé escúchame es un poco caótico el pase entre Babi Checopar y Johnny Verde ¿qué pasa ahí? hay una riqueza así, mirá vos mirá no, pero no, pero es dinámico dinámico sí o Luis tiene alguna cosa para decir no, no Babi lo reprende mucho a Johnny sí sí lo tiene un poco cortito ¿en serio? y el pase entre sí, sí no, es así Babi se enoja mucho cuando falta Johnny sí, claro no tiene así pero cómo puede ser sí, sí, sí ¿y el pase entre Johnny y el señor Nelson Castro? yo te diría que hoy está en el top 10 escúchame tengo otra pregunta para hacer ¿alguien me puede explicar de qué se trata de dilucidar este bolón que tarifas el mapa de los barrios portenos de Buenos Aires que perderán los subsidios y tendrán aumentos hasta el 100% la esquina de la corrupción que es la esquina de Juncal y Uruguay sí, sí yo le digo la esquina de la corrupción porque es la casa de Cristina así es ¿está bien? sí ok ¿está bien? no está es la única esquina de la corrupción que hay en la Argentina no, no ¿qué te pasa? no la toca no, 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 claro sería insólito no la toca una persona que alquila en Recoleta o en Núñez ¿cómo lo dicen? Núñez Bajo Núñez A que alquila en Recoleta tiene que garpar el 100% más y una mansión como la que vive este qué sé yo Vudú sí, no en Puerto Madero no bueno eso va a ser interesante para seguir ese mapa realmente porque obviamente ese va a ser todo un problemón porque obviamente tiene lógica que los que más consumen más paguen yo renuncié a los subsidios yo también renuncié ahora perdón Nelson para mí no tiene la más mínima no es que no tenga la más mínima tienen una lógica una lógica de mentirita por supuesto lo más rico tienen que pagar por supuesto es muy difícil no es así porque hay mucha gente que no es rica y consume pero con el metaverso y la big data que hay hoy tardás dos minutos en saber quién puede pagar pero si lo haces seriamente es un trabajo de cruce estadístico muy de fondo lo que hay que hacer todo de mentira todo de mentira es un proyecto de la cámpora 23 mil millones de dólares de China que no vamos a tener pagan los ricos todo de mentira el kirchnerismo es una desgracia y se demuestra día a día según el mapita que zona te tocó a mí me tocó la zona azul soy provida soy celeste vos te mudaste mira si tú hubieses quedado en Villurca totalmente te mudaste de barrio te cabe que te saquen el subsidio carlitos pan y no sé en qué zona estás vos pero cuál es tu reflexión sobre este corte antojadizo totalmente y delirante de alguna forma el gobierno está intentando hacer un homenaje a Juan José Laranguren no Aranguren Juan José se acuerdan cuando todo el mundo lo criticaba porque decía bueno tenemos que pagar las tarifas lo que valen de esta forma el kirchnerismo o el albertismo ya no sé estoy confundido para que estés confundido no sé qué cómo denominarlo está siendo una especie de arangunismo tardío arangunismo tardío hay que rebuscar arangurismo tardío arangurenismo lo que pasa es que arangurenismo se mezcla un poco con morenismo claro y Guillermo Moreno está diciendo que este no es un gobierno peronista que es un gobierno socialdemócrata bueno presidente presidente feliz cumpleaños ex presidente a los presidentes se le dice presidente siempre en los Estados Unidos se le dice presidente siempre acá se dice expresidente pero en Estados Unidos cuando sos presidente sos presidente de prohibidad presidente expresidente feliz cumpleaños muchas gracias ya estuvo el mago sin dientes y lo comprometí también para el cumpleaños de Antonio totalmente la primicia que tiró Carlos en el paseo con Jonathan Bialin es que va a tener una próxima nueva sesión su programa ¿en serio? sí con un caño así que preparate para eso que vos sos hasta mañana querido Luis Majul sigue con todos en el próximo bloque bailan en el caño Luis Majul y Nicolás Duque let me